Je 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 Papá Ticalacá Lo tristeza que estoy expresando Es de gusto Y de contento Porque dicen que tú eres la dama Que se espera en cualquier momento Todos tienen miedo de mirarte Sin embargo yo estallo tu ausencia Quiero verte cerquita de mi cuerpo Que en cualquier del año tendré tu presencia Es por eso que quiero cantar Y esperando a que tú te decidas Porque tú de ninguno te olvidas Muy amable de lo que me digas Y es por eso que a Dios agradezco Porque siempre llega alguien de repente Y así viene esta Bien vestida Y cubierta de blanco Pero todos saben que tú eres la muerte Oye amigos, que de veras duelen Antimuevo que las cosas Oye amigos, que de veras duelen Oye amigos, que de veras duelen Amigos de veras Te lo llevas a vivir contigo Te lo llevas a vivir contigo No te reclamo Y a nosotros Aquí nos dejas Te lo llevas a vivir contigo Ya te lo llevas a vivir contigo Sabes de entero que como bebida, y no pienses que yo tengo miedo, de lo que hago poco me arrepiento, te lo llevo a solvivir contigo, y yo aquí, con este sufrimiento, pero conmigo tiene espacio y con mucha calma, solo quiero pedirte un favor que le encuentro ya con mucha calma, te llevo despacio mi vida, pero nunca, nunca tomarás mi alma, muerte tonta, abierta que estaba con todo.